Así es, escuchaste bien, ya no te amo y no quiero volverte a ver, la verdad ya me das igual, así que ni te molestes en llamar. No saliste tan difícil de olvidar y soporta que ahora es otra la que besa mi boca, que tu cuerpo pa' nada se me antoja. La princesa no resultó ser gran cosa y soporta que mi vida ya no va a ser contigo, que tus ojos no los tendrán mis hijos.